Camilo de Gensoca presentador. Camilo estuvo recientemente en el reconocido programa español La Resistencia. Allí su visita no pasó desapercibida por los comentarios, cantos y el peculiar regalo que le dejó a David Bruncano. En su paso por España, el cantante compartió en otra entrevista el peculiar obsequio que le hizo Evaluna. Esta le dio un collar en el que encapsuló una gota de su leche materna, teniendo en cuenta el formato y humor de La Resistencia. El colombiano le entregó al conductor un collar con algo muy especial. Camilo recalcó que esa pieza era única y que tenía lo más puro de él totalmente hecho a mano. Luego procedió a contarle la historia de su collar dejando en soca al presentador español. Jesse Uribe le envió consejos a Nodal. A la polémica que ha generado el anuncio de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, el colombiano le envió un consejo puntual al mexicano. En medio de una entrevista Jesse Uribe y Edwin Luna fueron cuestionados por el tema. Sin embargo, la presentadora quiso que el intérprete de De Malas diera su punto de vista sobre el tema apelando a un caso hipotético en el que él pasara por lo mismo. Para sorpresa de la conductora, el cantante expresó sin filtro a mí ya me pasó, yo ya lo viví. Lo mismo y con una artista también, pero esa no fue la única respuesta que dio el artista puesto que luego expresó que no le pare bolas a las redes sociales. Jason Jiménez y Pipe Bueno anuncia temazo. Con un video en sus cuentas de Instagram, los cantantes de Regional Colombiano anunciaron que este jueves sale Tengo ganas, producción que es una carta abierta entre dos amigos enamorados de la misma persona. En el clip se observa a los artistas en un teatro cantante un fragmento del coro. A esto se suma el adelanto exclusivo de varios segundos en sus historias de Instagram. Ryan Castro anunció su primera gira por Colombia. Por medio de sus redes sociales, el cantante del gueto realizó el anuncio de su primera gira por Colombia. En la publicación, Ryan expresó lo emocionado que está por este logro y dejó en claro que Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales, Bucaramanga y Medellín son las ciudades a las que llevará SDG. Kevin Jonas reveló que tiene cáncer de piel. En sus redes sociales, el integrante de los Jonas Brothers dio a conocerse que fue diagnosticado con cáncer de piel. En la publicación, el estadounidense expresó, me van a extirpar un carcinoma de células basales de la cabeza. Sí, es un pequeño cáncer de piel que ha empezado a crecer y ahora tengo que operarme para quitarlo.